Se agotaron los conceptos. Nadie pudo hacer un guión. Qué falta de personalidad. Las propuestas se plagiaron. Por unos instantes pensamos que eran suyas. Qué difícil debe ser para los publicistas defender lo indefendible o convencer sin argumentos. Cómo explicar al pueblo que el partido aprista no tiene candidatos presidencialistas, siendo un partido tan antiguo. Tampoco municipales, ni siquiera en la capital. Retrocedamos unos meses. Su cuasi-candidato presidencialista, Jorge del Castillo, involucrado con los Petroaudios. León en la cárcel, quesada con Roche por la venta de terreno de Cofopri. La tía Meche investigada por la matanza de nuestros hermanos de Embagua. Qué espanto. Y ahora para Trujillo no hay una sola idea original. Y es que con esta copia Salaverri demuestra, una vez más, que no tiene una propuesta real. Yo miro a los políticos, los escucho y veo lo que hacen. Y creo que no se parecen en nada. Yo miro a los políticos, los escucho, veo lo que hacen y me doy cuenta que no todos son iguales. Yo miro a los políticos, los escucho. Yo miro a los políticos, los escucho. Gracias.